Hola a todos, muchas gracias por entrar a este video, mi nombre es Joelvis. En el video anterior estuvimos hablando acerca de Webpack y las 5 configuraciones básicas que podemos hacer y hoy vamos a estar enfocados mucho más a la hora de nosotros desarrollar el código y las herramientas que nos van a ayudar a nosotros a agilizar todo este proceso de desarrollo. Y para eso vamos a estar hablando acerca de Webpack de Service y los Source Maps. Vamos a ver aquí que nosotros teníamos nuestro proyecto, que teníamos una configuración básica de Webpack y teníamos un script que lo que hace es ejecutar el Webpack, que lo podemos correr con npm run build y este script lo que hacía era crearnos esta carpeta disk y un bundle que va a ser el empaquetado que nosotros vamos a enviarle a producción a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Pero vamos a ver que en tiempo de desarrollo tenemos varias deficiencias. En primer lugar, por ejemplo, yo voy a hacer un cambio en el código en vez de hello le voy a poner hola pero ahora vemos que tenemos que estar forzados nuevamente a recompilar esto porque si no, si queremos que cambie a hola, tenemos que recompilar nuestro proyecto y ahora es que podemos ver el resultado del cambio. Esto lo podemos resolver mediante una configuración en Webpack le podemos pasar "-w", que es lo mismo que poner "-watch", es un alias y de esta manera cuando nosotros corremos el comando Webpack se va a quedar en lo que se llama watch mode que es el modo vigilante que se va a quedar observando si hay cambios en nuestro código y si hay algún cambio pues automáticamente se recompila y ya podemos verlo en el navegador. Pero ahora, existe una herramienta que hace, que nos permite a nosotros sacarle mucho más provecho a Webpack y que nos va a hacer el trabajo de refrescar el navegador por nosotros y ese es el Webpack del server que lo vamos a instalar de esta manera vamos aquí hacia nuestra terminal y vamos a escribir npm i o install, es un alias Webpack devserver y esto lo vamos a instalar como una dependencia de desarrollo por lo tanto ponemos "-d". Una vez instalado el Webpack devserver ya podemos comenzar a utilizarlo yo le voy a quitar el watch al comando build y vamos a añadir aquí otro comando, otro script que le vamos a poner por ejemplo start y aquí vamos a escribir simplemente Webpack devserver y esto le vamos a pasar a una configuración que va a ser "-d". Y esto va a ser una serie de optimizaciones para que Webpack empaquete nuestro código en optimizado para desarrollo. Y ahora simplemente corremos npm run start y como podemos ver nuestro proyecto va a correr en esta ruta que está aquí le voy a hacer control click si quieren que el navegador se abra automáticamente pueden poner "-o", y automáticamente te va a abrir el navegador con esa ruta Ahora, ¿qué es lo que hace Webpack del server? Él lo que va a hacer es crear un servidor en la memoria de la computadora y ahí va a almacenar todos los archivos y una vez que nosotros cambiemos cualquier archivo por ejemplo, este archivo, este nombre lo voy a cambiar y fíjense lo que va a pasar ¿Pudieron ver? automáticamente se refresca nuestro navegador vamos a probar de nuevo salvamos y automáticamente se refresca nuestro navegador Ahora, otra de las ventajas que podemos ver es que si apretamos F12 vamos a las herramientas de desarrollador y podemos ver que aparte de nuestro bundle nuestro empaquetado se nos va a crear esta carpeta webpack y en este webpack tenemos un punto y en punto tenemos acceso a nuestro código fuente original y de esta manera nosotros podemos ponerle breakpoints podemos devaguear el código hola webpack y podemos hacer todo lo que normalmente hacemos nosotros como desarrolladores en tiempo de desarrollo y esto funciona gracias a los source maps los source maps lo que hacen es, como pueden ver aquí este archivo app.component.js lo que está es mapeado a el component.js original y ahora, ¿cómo es que funciona todo esto? ¿Dónde está la magia de todo esto? Bien aquí nosotros, como lo había dicho habíamos agregado este atajo menos d si ponemos menos d es lo mismo que si escribiéramos toda esta configuración esta configuración lo que va a hacer es añadir una variable debug añadir cierta información a nuestro bundle y lo más interesante que le quería hablar era acerca del devtool el devtool es donde básicamente se configuran los source maps en este caso se usa un chip module eval source map que es una configuración óptima para en tiempo de desarrollo se generen los source maps de una manera súper rápida y lo enlace hacia nuestro código ahora, con respecto a los source maps nosotros también en el bundle que creamos para producción podemos añadirle source maps para eso, de igual manera ponemos devtool pero lo que se recomienda usar para producción es la opción source map que esto lo que hace es crearte un archivo aparte con los source maps como podemos ver aquí vamos a correr npm run build y ahora podemos ver que se nos crea un bundle.js.map si abrimos este archivo en el navegador podemos ver que si vamos a las herramientas de desarrollador también vamos a tener la opción de impresionar nuestro source map podemos apretar ctrl p e ir directamente hacia el archivo que querramos y podemos también poner breakpoints y demás ahora estos source maps que se generan para producción son muy útiles porque cuando nosotros tenemos diferentes ambientes antes de llegar a producción como son testing, staging y otros ambientes en el cual tener los source maps nos va a venir muy bien ahora el código final que nosotros enviamos a producción va a ser solamente el bundle no es recomendable que estemos mandando los source maps a producción pero para las diferentes para las otras etapas en que nosotros probamos el código si es muy útil que utilicemos esta opción de los source maps ahora si desean obtener más información acerca de esto les voy a dejar en este enlace esta página en webpack donde pueden ver las diferentes variantes que podemos utilizar en producción de los source maps ya sea también en casos especiales o en los que se recomiendan también en producción ahora si quieren hacer configuraciones mucho más detalladas de los source maps pueden utilizar este plugin source map devtool plugin que se los voy a dejar también en la descripción bueno espero que les haya sido de utilidad este video como pudimos ver vimos el webpack devserver que nos va a crear un servidor local que va a refrescar el navegador automáticamente cada vez que tengamos cambios en nuestro código y además vimos los source maps que nos van a ayudar a nosotros en tiempo de desarrollo a ver nuestro código fuente en el navegador y no tener que ver simplemente el bundle que se generó que es mucho más difícil de entender bueno espero que les haya sido útil este video muchísimas gracias me dejan un like si les gustó el video pueden suscribirse al canal también para que vean el contenido que estaré subiendo y hasta la próxima bye y y Gracias por ver el video.